Les voy a presentar a nuestra siguiente conferencista, Molly Hill. Ella es directora de planificación estratégica de Ogilvy & Maider Brasil, la agencia de publicidad más creativa del mundo. Estratega principal detrás de la reciente campaña Belleza Real Sketch de Dub, creada en Brasil y vendida en el mundo. Originaria de Tasmania, con la experiencia global de trabajo en mercados como Australia, China, India, sudeste de Asia, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. Es una apasionada por la creatividad, el pensamiento colaborativo y cómo las ideas viajan a través de las culturas. Ahora sí, la presentamos y le pedimos un fuerte aplauso para Molly Hill. Bienvenido. No solamente tienen que escuchar mi terrible acento australiano, sino que esté resfriada y disculpen que tengan que escucharla. Va a estar todo bien. He estado un poco celosa de las fotos de los animales, de los animalitos que tenían los chicos. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la inspiración en la planificación. Y quiero hablar acerca de dos cosas. Lo primero, son cosas que puedo compartir con ustedes y que espero que los inspire. Esa es una campaña sobre la cual he trabajado en Brasil, que es Real Beauty Sketches de Dub. La segunda cosa que quiero hablar con ustedes es la inspiración. He trabajado a nivel global en Tasmania y Australia. Y creo que la belleza en la planificación es que pueden encontrar seres inspirados por el mundo. Esa es la segunda cosa sobre la cual voy a hablar. Lo primero es Dub. Ha sido un placer trabajar en esta campaña en Overly Brasil. Y hemos pasado mucho tiempo hablando de cómo celebrar el trabajo creativo. Es una de las campañas sobre las cuales se ha hablado más. Ha ganado 18 leones y también ha ganado el Grand Prix de Titanio en Cannes. Ha tenido unos resultados excelentes, fenomenales. Y les voy a dar un vistazo de qué ha sucedido a partir del momento en que hemos lanzado la campaña. Lo que les quiero contar es lo que ha sucedido detrás de las cámaras en cuanto a la planificación. El cliente en este caso era muy estratégico. La agencia trabajó mucho en cuanto a la planificación para poder establecer un ambiente creativo. Estoy hablando muy rápido, ¿está bien? Lo primero cuando trabajan sobre una marca como Dub es que todo lo que se hace sobre esa marca vuelve al ADN. ¿Cómo conectamos esa marca? ¿Cómo conectamos esa marca? Dub cree que todas las mujeres deben encontrar la felicidad en cómo se ven. Lo interesante es que esto no ha cambiado en 10 años, ni debería cambiar. Porque esto es lo que a las mujeres en el mundo les encanta acerca de Dub. El desafío en cuanto a la planificación es cómo lograr que la gente converse a nivel mundial sobre algo que no ha cambiado en los últimos 10 años. Cómo iniciar un tema sin que haya cambiado en los últimos 10 años. A eso se refiere la historia de la planificación en este caso. La planificación puede ser complicada, se pueden utilizar muchas herramientas, pero esencialmente, cómo le damos a los creativos un punto de inicio que les dé lugar a ser creativos. El hecho es que solo un 4% de las mujeres creen que son realmente hermosas. Entonces, como planificadores, lo que hicimos es... Empezamos desde el comienzo y miramos. Bueno, en el 2003, solo 4% de las personas pensaban que eran hermosas. Hace 10 años, la planificación se preguntó por qué. Y las mujeres dijeron que era porque los estereotipos de los medios no les permitían verse hermosas. Entonces, así es como surgió la campaña para Real Beauty. Y es lo que llevó a una de las campañas más innovadoras sobre la cual la gente continúa hablando después de 10 años. Pero hace 6 o 7 meses cuando nos sentamos a considerar... Los hechos continúan siendo los mismos, pero han transcurrido 10 años. En ese momento Facebook no existía, no existía YouTube. El mundo era otro lugar. Pero el mundo ha cambiado y ha evolucionado. Continúa siendo importante demostrarles que es importante tener mujeres o tener mujeres reales en los medios. Pero eso ya nos afecta, no nos sorprende. A veces hemos llegado al punto donde a veces nos aburre ver mujeres reales. Y lo que ha surgido han sido los autorretratos de las celebridades y los medios globales. Tenemos a Lady Gaga, Oprah, Beyoncé, que por lo general llora. Y tenemos a Kim. Tenemos un mundo de mujeres reales, celebridades reales. Y es interesante porque la publicidad hoy en día puede ser prohibidas por no ser reales. Por ejemplo, con Julia Roberts o Beyoncé, que está demandando a H&M por ser retocada su fotografía. Y para la planificación eso quiere decir que se ha perdido la atención. Ya no se habla de la belleza real como se hablaba hace tres años. Se ha perdido la atención. Entonces, lo que tenemos que descubrir es un nuevo insight. Hicimos una investigación global con miles de mujeres. Y lo que encontramos es que hoy en día las mujeres son sus propias enemigas a la hora de sentirse bellas. La inseguridad ha habido un pequeño cambio que ha sido muy significativo sobre el trabajo creativo. Es un nuevo punto del cual podemos comenzar. Vamos a dejar de hablar de cómo hace que los medios hagan que se sientan estas mujeres y vamos a comenzar a hablar de cómo ellas se sienten acerca de sí mismas. El brief pasó a ser mostrarle a las mujeres su propio crítico interior. Mostrarles cómo ellas piensan de sí mismas. Queremos mostrarle a las mujeres a su propia vocecita interior. Este brief podría haber sido de diez páginas. Hay tantas cosas que se pueden decir sobre DAF. Todo el mundo quiere hablar sobre DAF. Pero lo que creo que la agencia hizo realmente bien es llegar a una oración. Con una idea muy pura. Todos los creativos en la agencia querían trabajar sobre este proyecto porque el brief era tan claro y tan simple que sabían que tenían una oportunidad de hacerlo funcionar. Les quiero mostrar el trabajo y ver cómo las mujeres comunicaron y se conectaron a esta idea en todas las partes del mundo. He trabajado en el departamento de policía por 20 minutos. Me senté con un chico y él no me podía ver, yo no lo podía ver a él. Yo no sabía qué estaba haciendo pero luego me di cuenta de que estaba dibujando. Cuéntame sobre tu mentón. Es un poco prominente. Sobre todo cuando me río. ¿Tu quijada? Mi madre me decía que tenía una gran quijada. ¿Cuál es tu característica más prominente? Tengo una cara ancha. Bueno, tengo peca. Tengo una gran frente. Una vez que terminaba con el dibujo le decía gracias. No le decía nada. Todo lo que me habían dicho antes del dibujo era que conversara con Chloe. Hoy te voy a preguntar preguntas sobre una persona que conociste más temprano. Era de tez blanca. Tenía ojos azules. Este es el dibujo que tú me hiciste dibujar. Y este es el dibujo según la descripción de otra persona. Uh. Ella parece triste, gorda. La otra parece más abierta, amigable. Feliz. Debo estar más agradecida de mi belleza natural. Esto influye en cómo tratamos a nuestros hijos, nuestros amigos. ¿Crees que eres más bella de lo que dices? Sí. 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 Pasamos mucho tiempo como mujeres analizando e intentando arreglar cosas que están bastante bien. Deberíamos pasar más tiempo disfrutando de las cosas que tenemos. Eres más bella de lo que crees. Ese es el trabajo. Los resultados. Pero cuando miramos, observamos este contenido de tres minutos, vemos cómo viene desde un lugar muy, una estrategia muy simple y pura. Y eso es algo muy difícil de dónde obtener. El hecho de que el cliente confió en el proceso creativo, en el pensamiento estratégico. Y no digo que sea la planificación, sino creo que el director de cuentas en este proyecto fue una de las personas más estratégicas que he conocido. Nuestro director ejecutivo es un planificador increíble. Me gusta la idea de que la planificación pueda venir de muchos lados, de cualquier lado. Y que con la simplicidad podemos llegar a un trabajo muy puro. Estoy retrocediendo. Lo que luego sucede es que hay muchas conversaciones sobre cómo debe ser el contenido. La teoría te debe decir que el contenido debe ser de 30 o 40 segundos, capaz que un minuto máximo. Lo que hicimos fue un trabajo de seis minutos. Tuvimos muchas personas que nos ayudaron a conectar esta idea con las mujeres, con la estrategia digital. Y esto es un dibujo que resume el trabajo. Teníamos la idea fundamental en el medio y luego nos dimos 72 horas para poder llegar a una masa crítica. Es el número de millones de personas a las cuales queríamos llegar en 72 años. En ese tiempo hablamos con mujeres, con bloggers que no existían hace 10 años. Hicimos eso a través de YouTube de manera estratégica. buscamos todos los canales que eran los más poderosos para estas ideas. ¿Cuáles serían los más poderosos? Y luego lo que vimos es que las mujeres mismas nos ayudaron a diseminar esa idea. y para darles una idea de los resultados a nivel global fue el video de publicidad más visto en la historia. Estoy realmente orgullosa de que haya salido de Brasil y ojalá fuera brasilera. Es el tercer video de publicidad más compartido de todos los tiempos. Solamente tiene unos meses. 4.5 billones de impresiones globales. Un equivalente en YouTube en cuanto a la cobertura de los medios 2.10 millones de spots de 30 segundos. Ganó 18 leones en Cannes de 2013. Una de las cosas que observamos en este momento es cómo podemos hacer que estos resultados sean más reales en Brasil fundamentalmente. Una de las estatísticas más interesantes es que si este film de 3 minutos estuviera en los cines sería el tercero en taquilla. tuvimos casi 9 millones de vistas o visitas y a 9 centavos por vista. Eso no sucedía hace 10 años. Y esto es una estatística muy buena. En nuestro micrositio las mujeres pasaron un equivalente a 19 años en el micrositio. estos resultados son muy emocionantes muy fascinantes porque demuestran cómo la planificación puede ayudar a evolucionar a ideas creativas y conectarse con la cultura. Tengo 3 principios que creo les voy a ser honestos creo que esto ha sido una ejecución muy buena y hay 3 principios que les quiero explicar. El primero es que si a los creativos se les dan problemas nuevos te devuelven nueva creatividad. Si les das un problema viejo hay creatividad. creatividad vieja. Si el brief es simple y sencillo si lo dejan de complicar y logran obtener algo realmente simple van a llegar a grandes ideas. Y lo tercero es que si hay una planificación rigurosa y no se trata de la estrategia o el estratega y la agencia sino el equipo. Si tiene algo realmente riguroso van a tener un equipo creativo que va a hacer algo valiente con valentía. Los creativos merecen tener algo que es real sobre lo cual puedan trabajar. esta es otra publicidad que voy a compartir con ustedes es para deportes de arrecife no sé si lo han visto o no pero es contenido y así es como se lo voy a presentar. Creo que es planificación muy sencilla y simple. está relacionado a la donación de órganos los ojos el hígado y se lo das a su familia pero no te sientes cómodo donándoselos a un extraño. La gente no se siente muy cómodo poder donar a la hora de su fallecimiento sus órganos. El insight es una conexión que los brasileros tiene no solamente con su familia sino con su familia. El fútbol es su segunda familia. Voy a compartir esto con ustedes. ¡Gracias! 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 Así es como mira la planificación! ¿Cómo se puede hacer trabajo que otros estén celosos de ese trabajo? ¿O cómo hacer briefs que los creativos quieran trabajar en ellos? Quieren escuchar tu brief. Creo que eso es muy bueno. Esta es la segunda parte de la presentación. ¿Por qué creo que la planificación en Latinoamérica debería liderar el mundo? Y esto lo digo muy seriamente si no vuelven a escuchar de mí alguna otra vez es porque alguien no estaba muy feliz. Nunca he hablado de esto antes. Y vengo desde un punto de vista brasilero porque allí es donde he estado viviendo los últimos años. Yo creo que es verdad para la región y me encantaría trabajar con planificadores en la región para poder escribir sobre este tema. Y lo interesante es que si se observa esta parte del mundo uno tiene una de las encuentra una de las culturas más naturalmente creativas. La manera en que se resuelven los problemas es realmente creativo y se tiene una cultura de gente que son muy muy buenos en poder expresarse y ser emocionales. Y lo que sucede en las agencias es que se tienen las mejores personas creativas en el mundo. y cuando uno vuelve a la planificación entonces ¿por qué la gente en Latinoamérica no habla de la estrategia de la planificación? Y mi he buscado y mi equipo me ha ayudado a buscar y no he encontrado nada y creo que está bien aprender de los mejores del mundo mirar a Londres Nueva York pero creo que en realidad uno puede estar se puede inspirar o estar inspirado o inspirarse en el mundo por el resto del mundo. Y la gran pregunta que tengo es ¿por qué dependemos de los mercados más maduros para poder definir el futuro de la planificación? No estoy intentando iniciar una competencia o una guerra pero creo que puede haber puede surgir mucho más de esta parte del mundo más oportunidades entonces me voy a voy a hacer un poco pícara con esto porque nunca he hablado de esto antes pero lo que tengo son algunas cosas que quiero compartir con ustedes lo primero es que realmente creo que la planificación es diferente aquí si es un estratega un pensador de ideas quien sea que sea yo considero que el enfoco o el método estratégico es diferente aquí creo que aquí en el mejor de los casos la planificación es mejor aquí evidentemente no es todo planner no toda marca no todos los días pero en el mejor de los casos creo que es mejor tengo tres ejemplos que les quiero mostrar les hablaré hablaré con ustedes acerca de esto lo primero que creo que es diferente y mejor estoy hablando desde una perspectiva brasilera es que creo que la planificación es más mágica hay una mejor balance y relación entre la lógica y la mágica y lo que quiero decir es que cuando se trabaja con planificadores globales o planificadores de los Estados Unidos y Australia usted tiene un modo muy tradicional hay mucha lógica mucha investigación y hablaremos de muchos hechos nos pondremos muy cómodos con muchos de los hechos y luego pasamos a darles el brief al creativo y controlaremos el proceso controlaremos la magia de la creatividad se les da algunas semanas a los creativos para que puedan trabajar sobre ese brief y cuando vuelve el planner le dice si está bien si está mal o si está mal y luego lo que se hace es controlar el proceso creativo desde el principio les doy un hecho y luego quiero que lo ejecuten de manera mágica estoy siendo dramática pero así es como veo el proceso y esto es lo que aprendí es el nuevo modelo que aprendí cuando me mudé a Brasil tienen un lugar donde comenzar que es la lógica y en el medio del proceso tienen al caos el caos creativo que no es normal una vez que se tiene al brief lo que se hace es un montón de gente lo desafía están desacuerdos y cuando yo llegué a Brasil los primeros tres meses me sentí muy rara porque cuando entregaba el brief todos me lo cuestionaban y me parecía mal lo segundo que sucede es la colaboración todas estas personas que no son creativos colaboran y otra de las cosas que me sorprendió es que las ideas no sucedían en el momento preciso en el momento que yo esperaba a veces los creativos tenían las ideas antes de que yo hubiera escrito el brief y eso la verdad me molestaba muchas veces la idea surgía durante el brief y eso me molestaba más aún porque yo estaba tratando de decir algo o expresar algo y a ellos les estaban surgiendo ideas y a veces me sucedía que en el mismo día de la presentación o durante la presentación presentaran las ideas e incluso después de la presentación todo el mundo se inspiraba y de pronto tenía nuevas ideas y lo odiaba era caos caos total esto es caos necesitamos un proceso necesitamos estructura y me daba cuenta de lo que estaba pidiendo era control estaba siendo muy australiana muy aburrida estaba pidiendo que todo fuera controlado entonces mis primeros tres meses en Brasil fueron terribles porque estaba buscando una manera de trabajar en la estrategia y ahora en realidad me doy cuenta de que es la mejor manera de trabajar en el mundo es la mejor manera de llegar a las mejores ideas y porque sea diferente no quiere decir que está mal y en realidad los planificadores en la habitación sabrán de que estoy hablando cuando han hablado con otros planificadores a veces ellos puede ser que le digan o llamen a tu estrategia post-racionalización los creativos surgieron les surgió una idea y ustedes la racionalizaron eso me molesta muchísimo porque como te atreves a decirme cuando nace la idea porque piensas que es mejor si lo controlas todo que todo suceda en su debido tiempo porque eso lo hace más estratégico entonces he aprendido tanto de trabajar en Brasil de trabajar en esta parte del mundo he aprendido que el caos lleva a una creatividad a una mucho mejor creatividad el caos lleva a la creatividad y cuando observo a los planners que son muy buenos planners tienen otras habilidades y cuando voy a Overly y miro en todas las habitaciones los planners son como esta persona que siempre está en la pizarra escribiendo cosas allí y cuando recién llegué pensaba ¿y por qué no están allí escuchando? y están escribiendo en la pizarra y lo que hacen es ayudar al equipo a entender cuál es la idea eso es lo que sucede en Brasil y lo que sucede es que los creativos traen muchas ideas y plantean muchas ideas y están por todos lados es caótico y lo que hace un muy buen planner es escuchan y luego de ahí escogen la idea y ayuden que todos entiendan cuál es la idea cómo funciona esa idea y cómo conectarla con la gente eso no es post-racionalización eso es ser parte de un equipo todos los planificadores afuera de esta región no es la post-racionalización ser un auténtico no es racionalización posterior ser un auténtico compañero del proceso creativo y hay que dejarse llevar un poco por la magia la otra cosa que quiero hablar es sobre la post-racionalización sabemos que otra parte de la discusión es que es bueno para nuestro negocio discutirlo lo que prueba este informe es que las campañas premiadas por la creatividad son 12 veces más eficientes que las las que no han sido premiadas por la creatividad 10 veces más efectivas 10 veces más eficientes eso está incrementando cada año cada vez es más y más importante otro documento que pueden ver sobre la página en la página web de Cannes es que es todas estas marcas son las que hacen la mejor publicidad y son las que han ganado pero el año anterior de haber ganado el mejor publicista o agencia de publicidad o publicidad sus sus acciones habían incrementado no se trata de post-racionalización ni de la de ganar premios sino de crear un negocio eso es lo que hacemos la segunda razón por la que creo que la planificación es diferente aquí está conectada a la primera es el rol de la intuición y los instintos y la valentía es muy interesante esto se los pueden mirar si están interesados el papel que juega la intuición en tomar decisiones empresariales en todo el mundo es muy interesante y si lo observan Brasil es el líder mundial en esto en cuanto a cuánto se respeta la intuición pasé los últimos dos años trabajando en Singapur y no creo que alguna vez haya escuchado lo que escucho todos los días en Brasil es yo siento que yo me siento asustado yo siento que esto está bien yo siento esto está mal cuando llegué a Brasil les decía dejen de decirme lo que sienten pero me di cuenta de que la intuición es muy poderosa globalmente los planificadores están hablando sobre esto creo que se conecta mucho con la planificación global los planificadores de Londres Gran Bretaña han matado a la intuición es muy interesante lo que están haciendo en esta parte del mundo y esta es otra parte de la de la discusión la planificación las estrategias también tienen que ver pueden relacionarse también con otras personas si tu familia si el quien conduce el taxi puede tener esta idea entonces no la hagas hay que buscar otras ideas realmente amo los ideales de la agencia en la que trabajo he estado poco tiempo pero los ideales son muy buenos el coraje el idealismo la curiosidad la diversión la honestidad la intuición el espíritu libre y la persistencia a ellos no les importa cuantas veces te equivoques sino que les interesa estos ideales que tu pones en el trabajo si llegas este código a Australia se enloquecerían y esto la planificación es ser parte de un de una manada de lobos lo que los planificadores globales se están quejando en este momento es que ahí está este mito del lobo solitario que en el momento que consiguen el brief se van a una a una habitación oscura y luego la envían a la agencia y dicen que genios luego el planificador vuelve dos semanas más tarde y dice mal 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 todo mal y el planificador termina siendo el héroe esta mujer Heidi tiene muy buenas presentaciones sobre esto y nuevamente y nuevamente no solamente los planificadores sino pensar estratégicamente es parte de la planificación y de ser parte de un grupo ella dice que el equipo tiene que trabajar inteligentemente juntos de forma colaborativa para poder llegar a mejores resultados es muy interesante y eso es algo que he visto en Brasil tenemos muchos planificadores algunas agencias no lo tienen no está bien o mal sino eso es la estrategia de planificación Jeremy Woodmore dice que nunca te olvides de que la publicidad y las agencias han existido sin los planificadores por más de 100 años sin ti así que tú deberías hacerte valer ser necesitado realmente en el proceso bueno un planificador debería pensar bueno necesito la opinión del asesor de cuentas es una buena forma de juzgar si la planificación está bien esta es una segunda cita de la misma persona los planificadores son los más valiosos te pueden iluminar e inspirar pueden simplificar lo complicado pueden darte un insight y una hipótesis y pueden clarificar y cristalizar pero cuando los planificadores no trabajan bien pueden complicar lo simple pueden inventar su propio lenguaje habla sobre qué buena puede ser una planificación y qué mala puede ser una planificación esto me lleva a mi último pensamiento estoy muy contenta de estar acá de estar muy contenta en esta parte del mundo realmente estoy muy feliz de cómo la planificación funciona en Latinoamérica con la intuición la relación que tienen con la magia cómo se relacionan en equipo cómo las cosas pueden ser caóticas y locas y eso es lo mejor lo mejor que puede tener la planificación y creo que el resto del mundo debe estar celoso de ellos esa es la situación actual muchas partes del mundo están celosos de cómo funciona la planificación en Latinoamérica bueno por lo menos es el punto de vista australiano bueno muchas gracias por tenerme aquí Asuntos Públicos para conocer mejor para saber más